Voy a pintar la cunita de mi nueva bebé Voy a tener mi bebé para dentro de... A ver, estamos como 24, no, por año Me voy a tener mi bebé como el 15 de junio Menos de un mes, como en 20 días Así que ya ahorita le compré una cunita No nueva, de uso Pero me voy a pintar para que quede bien bonita Así que se las voy a enseñar Esta es gran Ahorita la voy a pintar de blanco Para que vean como queda después Ahorita ya empecé a pintarla Poliform Pintura Barniz, dice color, base agua Está bien chida para renovar muebles Van a ver como queda después Esta es su otra parte donde se cuelga Bien Así que Esta va a ser la maletita Para llevarme al hospital Así que Ya estamos alistando La cunita de la bebé Ahorita se los enseño como va quedando ¿Qué creen? Yo creí que iba a estar más fácil Este, pintarla Pero Un 20 está bien difícil Por estas cositas que tiene aquí Por estas ranuritas Ya llevo casi como unos Ya llevo casi como unos 20 minutos Y fíjense apenas lo que he avanzado He avanzado bien poquito Apenas esta partecita Ay es que estos cuadritos Como tienen muchas ranuritas estos Se me hace bien difícil pintarlos con la brocha Y luego se me ocurre Y luego se me ocurre mucha pintura Y será que soy muy chapo para pintar Y luego estos tubos fíjense los he pintado Pero Ya vi Al principio me dio más trabajo Porque iba cuidando los tubos Pero ahorita ya vi que Cuando se seca la pintura Como por ejemplo Fíjense Se seca Y se desprende bien rápido del tubo ¿Ya vieron? Por eso ya no le Ya no me importa que se manche el tubo Porque ya vi que se despega la pintura Es pintura plástica Apenas llevo Esa partecita Y ya voy Como 20 minutos 25 minutos Creo que me voy a echar como unas 2 horas Pintando todo Ni modo Ya empecé ahora a terminar Ya llevo este Media hora Como 35 minutos Pintándolo Vean ya le avancé Con esta puertita Ya le pinté esta puertita Es la mitad Ya pinté Pero Por dentro ya voy Un poquito más de la mitad pintado Vean Ya casi Yo casi voy a acabar La verdad De pintarle De echarle la primer mano Y Este Ya ahorita Ya me voy adaptando Más a pintarle Más rápido Lo que voy a hacer ahorita es De que Como todo buen trabajador La verdad No es por hacerle Propaganda Pero La verdad Es que el marketing De Coca-Cola Pega muy bien Y ahorita Aquí donde estoy Trabajando A una temperatura De 40 grados La verdad La verdad Es que Hace muy bien Tomar una coquita No inventes Así que Después de una Un buen vasito de Coca A continuar Tomarle Así va quedando Ya nada más Me falta pintar Esta parte Para darle la primer mano Y ya después de eso Ahora sí voy a Este A darle La segunda pasada Empecé de ahí De aquí De este lado Empecé Voy a darle La segunda pasada De aquí De aquí Y ya De allá Para que ya se haya secado Todo lo demás Y ya con la segunda pasada Va a quedar súper bien Y ya al último Nada más Le voy a limpiar Los tubitos Fíjense Se le limpia bien rápido Por eso ya al último Ya no me preocupé Por Por cuidarlos Porque ya vi que Nada más este Se le Mira Se despega bien rápido Ya vieron Así que ya al final Nada más le limpio Los tubos Y ya Ah bueno Pero me va a faltar La parte de abajo Pintarla Pues es más rápido Así que Media hora Después ya casi Termino la primer mano Ahorita les Enseño Cómo va quedando Más adelante Ya acabé De darle La primer pasada Ya vieron Así está quedando No inventes Pero así ya me tardé Mucho tiempo Ya este Voy una hora Pensé que me iba a tardar Menos Pero era la primer pasada Y apenas una Ya llevo una hora Y a este ya le Ay híjole Me faltó aquí No inventes No había visto De modo Ahorita lo voy a tener Que pintar Pero ya lo más difícil Es la primer pasada Ya la más fácil Es la segunda Porque No prenderla No es porque Ni se ve nada Queda igual Ajá Porque la segunda pasada Ya es más fácil Porque nada más Si se fijan aquí Ya le di la segunda pasada Ya Ya nada más Le agarro suave Y hace una sola dirección La brocha Para que No este Quede el dibujo De la brocha Y ya Y han de decir ¿Por qué no compro Mejor una cuna? Pues es que Está más chido así Este Comprar una Esta la compramos De uso Y este Me gustó Para pintarla Y pues está más chido Porque cuando Tú la haces Pues Es parte de ti La cuna Y luego Si va a ser para mi niña Pues mejor ¿No? Más chido todavía Porque estoy trabajando Para mi niña Si tú no tienes tiempo De hacer este tipo de cosas Pues Compra leche Y ya No hay problema Yo tengo tiempo De pintarla Así que por su lado Y antes de despedirme Les quiero Compartir otra vez Que voy con mi segundo Vaso de coca No soy Accionista Como Warren Buffett Pero me gusta Tomar coca también El ambiente Con este calor Se siente bien buena La coca No me están pagando Pero Ni que tuviera Muchas vistas Para decir que Estoy dando Promocion A muchos millones De mexicanos Al fin Que En México Es la Más Consumida La coca Con Así que ahorita Se los muestro Cómo quedó Toda Ya terminé De pintar La cuna Nada más Que la verdad Es que No les recomiendo Pintarla Con este tipo De pintura No se les recomiendo Pintar con esto Es mejor Que pinten Con la Vinimex Total Porque La verdad Esta me decepcionó Porque No este No agarra bien La verdad En la madera Me imagino Que a lo mejor Este Necesita Echarsele Sellador A la madera Porque La verdad Es que Se despega Se despega Muy este Muy rápido Esta No penetra En la madera Si le quito Un pedacito Puedo despegar Toda la pintura Esta Y la Vinimex Total No La Vinimex Total Como que se adhiere Más a la madera Y esta No la verdad Para eso No me gustó Nada más Que Quise usar esta Porque Esta no huele Pues Pero La verdad No No se la recomiendo Ahorita Le estoy quitando Con cuidado A este Porque Si no Se despega Toda la pintura Entonces Lo estoy haciendo Con cuidado Vean Si se despega Bien del tubo Pero Así como se despega Bien del fierro De este metal Así se despega De fácil De la madera También Y por eso No me gustó Así que Un punto más Para Vinimex Total Así que Así quedó Así quedó La cunita Ya nada más La voy a Limpiar De los fierros Y ya No se como La ven ustedes Que quedó Vean Aquí está De la puertita De ese lado Vean Se ve chida Bien el cuarto Bien arregladita Se va a ver Bien Matona Así que Ahí nos vemos Hasta el próximo Video Luego les enseño Cómo quedó Cuando ya La arregle En su cuarto De la bebé Hasta el próximo Video